Disculpa, Pietro. ¿Me mandaste a llamar? Sí, pasa. ¿De qué se trata? Quiero que sepas que... que siempre soñé con que ese hijo fuera tuyo. Pietro. Yo también he pasado muchísimas noches. Imaginando cómo sería tener un bebé tuyo. Tendría tus ojos. Y tendría tu sonrisa. Enseñaríamos desde pequeño a hablar italiano, español. Sería un niño muy... Muy inteligente, ¿cierto? Muy inteligente. Y yo no dejaría que comiera muchos dulces. M. Bueno, nada más los domingos. No, por favor. Sería la madre más consentidora, Fiorent. No, claro que no. Me pregunten a Yana. Yo puedo ser una persona muy estricta si yo me lo propongo. Estoy seguro que serías la mejor madre del mundo. Que sería niña. El abuelo no importa. No importa si... Si fuera un bambino. O si fuera una bambina. Los dos lo amaríamos con mucha... Con mucha ternura porque... Porque sería nuestro. Salud. Sería el bebé más feliz porque... Sus padres lo habrían concebido con... Con mucho amor y... Y con ternura. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día... En nuestro cielo hay un sol... En nuestro cielo hay un sol... Y hubiera sido la mujer más feliz de todo el universo. Si hubiera podido tener un hijo contigo. Yo era el hombre más afortunado del mundo, Fiorent. Estaría feliz. Mejor me voy. La señora Eloisa me necesita trabajando. Y no aquí. Soñando despierta. No te vayas. No te vayas. Fiorent. Dime... Dime una cosa. ¿Alguna vez has pensado... Tener un hijo con... Con Vitorio? No, Pietro. Yo no puedo ni imaginarme... Tener un hijo que no sea tuyo. ¿Qué estás, amores? Fiorent. ¿Qué pasa, Fiorela? Escuché tu mensaje y te llamé. Pietro, no tengo mucho tiempo. Necesito decirte algo muy urgente. ¿Qué pasa? Escuché a la señora Sonia... Decir que los resultados de la prueba de ADN... ¿Qué te dio? Es falsa. ¿Qué dices? Yo escuché a la señora Sonia y a su mamá... Hablar de eso. Pietro, creo que te engañaron. No me mandaron a hacer una prueba falsa. Porque quieren que tú seas el... El papá. De ese bebé, mamá. Es Osvaldo. No eres tú, Pietro. Paternidad falsa, Sonia. ¿Pero de dónde sacas eso? No lo sabes. ¿De dónde lo saca? Yo misma la escuché hablando con su mamá. Él le decía que había falsificado la prueba. Por eso dijiste lo que dijiste antes, imbécil. Que no le hables así, Sonia. Lo que importa es si eso es verdad o no. La italiana se confundió. No. Yo escuché fuerte y claro. Sí, pero no lo entendiste. Estábamos hablando de una prueba falsa, sí. Pero la que le dimos a Osvaldo. ¿Y dónde consiguieron la prueba falsa? ¿Y por qué se la dieron a Osvaldo? Para que no te mate, obvio. Todo lo que hago es por conseguir la felicidad de mi hijo. Yo soy la primera que no quisiera estar en esta situación. Entonces... Sí. Pedro es el padre de mi hijo. Pero ni Osvaldo, ni nadie más lo puede saber. Así que deja de escuchar detrás de las paredes, muchachita. Pero sobre todo, cierra la boca. ¿Está claro? Escocia, Pietro. Yo pensé... Permiso. Pietro, por favor, perdóname. Y yo estaba segura de que teníamos una posibilidad. No, y la tenemos. El que Sonia espera un hijo mío no significa nada. Manu, ¿puedes darle respaldo a tu propio hijo? No, yo sé que no. Pero tampoco puedo olvidarme de lo que siento por ti y tratar de hacer una familia con Sonia. ¿Sabes cuántas ganas tengo de olvidarme de todo? De olvidarme de mis responsabilidades de... de oír contigo. Manu, podemos, Pietro. ¿Podemos? Sí. Pídemelo. Y te juro que lo dejo todo por ti. No. Tú tienes que pensar en tu hijo. Ya tienes que pensar en Sonia. No puedes dejar que Osvaldo lo cree como si fuera suyo. No, no lo voy a hacer. Me debes saber la verdad aunque eso destruya a esta familia. No podemos, Pietro. Todo esto, todo esto nunca debió ser. Él no estaba predestinado, ¿no? Fiorela. Nada. Nada está predestinado. Entonces... Yo tengo que... que prepararle el sauna a la señora Luisa. Que no hay nada más de qué hablar. Bueno, escuche. Pietro. Escuche. Sabía que tenías que venir aquí. A ver si así se te deslita la lengua por hablar de más. Debemos encontrar una solución, Fiorela. No tiene caso, Pietro. Mira, hey. Si sales... te juro que no volveré a hablarte en toda mi vida. Tal vez sea lo mejor. ¿No crees? Eso es lo que tú quieres.